El gigante asiático lamenta que ciertos países se hayan dejado influenciar por Washington teniendo en cuenta el mal camino por el que llevó la economía del mundo, sumergiéndose en una crisis lamentable. Sin embargo, ha recordado que Washington también es conocido por llevar a otros gobiernos a compartir su línea de pensamiento con persuasiones violentas. El desarrollo de comercio chino y su recorrido en distintos puntos del mundo no es novedad, así como tampoco lo es el terror que siente la administración de Joe Biden frente a esta situación. Sin embargo, en un afán por convencer a otros países, Washington muestra su verdadera cara a la par que termina de gastar los recursos de su nación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Es un hecho que la expansión del mercado chino ha cruzado fronteras llegando más allá del Océano Pacífico, marcando su dominio incluso en Latinoamérica, aprovechando el empoderamiento del mercado de las naciones hispanohablantes y desplazando por completo la influencia de la potencia del norte. Una situación similar jamás podría haberse contemplado hace una década en la que la hegemonía de Washington, sobre todo el continente americano, era predominante. Sin embargo, todo esto cambió en gran medida gracias a la decadente administración del mandatario estadounidense Joe Biden. A pesar de la crisis por la que atraviesa el gigante del norte, Biden prefiere enfocarse en encontrar nuevas formas de perjudicar a sus rivales, la potencia euroasiática y el gigante asiático, al otro lado del mundo, quienes continúan desarrollándose, expandiéndose y forjando nuevas amistades, mientras profundizan las alianzas con las que ya cuentan. Recientemente, la Casa Blanca sumó otro intento a su lista de planes para atacar al gobierno de Xi Jinping, por lo que en la ciudad de Los Ángeles se realizó la denominada Primera Reunión Presencial del Marco Económico del Indo-Pacífico, formato que incluye a 14 países del área y está orientado a fomentar relaciones comerciales más estrechas entre ellos. El gobierno chino se ha mostrado poco interesado al respecto, pues los caprichos por parte de Washington, mediante los cuales pretende fastidiar a Pekín, son calificados como situaciones cotidianas. Sin embargo, consideró que los países convocados por Biden eran meras marionetas utilizadas como herramientas para asediar a China. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, explicó que la realidad demostraría que la estrategia de la Casa Blanca en el Indo-Pacífico es esencialmente una jugada para crear división y confrontación, destruyendo la paz y cuyo único país beneficiado sería la potencia del norte. También recalcó que no importa cómo se presente o disimule, inevitablemente fracasará al final, pues los pueblos de esta región le están diciendo a Biden que el obsoleto libro de tácticas de la Guerra Fría no debe repetirse en Asia y que la agitación y las guerras que están sucediendo en el mundo no deben tolerarse en esta región ni en ninguna otra. Wang Yi también aseveró que la iniciativa denominada Marco Económico Indo-Pacífico es cuestionable, señalando que cualquier iniciativa para la cooperación regional debería promover el libre comercio y evitar el proteccionismo encubierto, así como debe cubrir la recuperación económica mundial y no socavar la estabilidad de la cadena industrial. El mandatario Xi Jinping también se expresó al respecto afirmando que esta estrategia va en contra del espíritu de beneficio mutuo en la cooperación de Asia Oriental, afecta el marco de cooperación regional con la ASEAN en su centro y perjudica las perspectivas de paz y desarrollo de Asia Oriental. También agregó que esta iniciativa en sí misma es un gran peligro para la seguridad, ya que si se lleva a cabo a la fuerza, plantearía una regresión histórica, por la cual Xi no pierde la esperanza en que, con respecto a esto, todas las partes mantendrán suficientemente su conciencia y tomarán la decisión más beneficiosa para la región. El ministro Wang Yi complementó lo planteado por el mandatario chino, expresando que el futuro y el destino de una región deben ser determinados por el pueblo de esta misma, no por un gobierno ajeno, por lo que solo los países de Asia Oriental tienen el derecho de lograr su propio desarrollo y estabilidad, como el de aplicar una política exterior independiente. China es una pieza fundamental en Asia Oriental, así como un buen vecino y aliado, por lo que siempre apoya firmemente el desarrollo y la revitalización de la ASEAN y defiende con firmeza la posición central de la ASEAN en la cooperación regional, además de estar firmemente comprometida con la paz y la estabilidad de la región. El mandatario chino concluyó su crítica asegurando que, a pesar de todo, su gobierno continuaría practicando el concepto diplomático, periférico, de amistad entrañable, sinceridad, beneficio mutuo e inclusión, y haremos contribuciones positivas a la paz y el desarrollo duraderos de Asia Oriental. Por su parte, y a pesar de no haber cerrado negociaciones, ni mucho menos tener algún tipo de resultado, las autoridades de la potencia del norte han comunicado a la prensa que se sienten muy optimistas frente a su nuevo proyecto, evitando hablar de China y excusándose, señalando que esta iniciativa tiene que ver solo con profundizar en el comercio de esta región. No obstante, a pesar de que el IPEF es un intento de revivir la idea de un acuerdo comercial que permita a Washington reducir aranceles mutuos en el comercio con estados de la región Indo-Pacífica, propuesta sepultada en 2017 por Donald Trump, los criterios para alcanzar la meta final todavía no están claros. Incluso, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, ha presentado las problemáticas que ya rondan alrededor de este proyecto, señalando que se trata de 14 ministerios diferentes que representan 14 economías diferentes, que son parte de 14 burocracias diferentes que proceden de 14 panoramas políticos diferentes. Las palabras de Tai representan un gran error bastante característico en los gobiernos estadounidenses y que, en varias ocasiones, países como Venezuela, El Salvador y México han señalado. Y es que Washington tiene la errónea idea de que las políticas y lo que funciona en la potencia del norte puede aplicarse en todo el mundo. Aún así, el gobierno estadounidense lleva años queriendo imponer las políticas locales a todos los rincones por el mundo, incluso por la fuerza. Y una de las tantas pruebas en donde se reflejan estas afirmaciones es la forma que encontramos en la posición de las fuerzas militares estadounidenses en Taiwán. Sin embargo, Washington se autoproclama como el defensor del bienestar de la humanidad a nivel global, lo que consiste en proporcionar a todo gobierno un elevado número de elementos militares que van desde armamento, vehículos y, por supuesto, soldados, acompañados de bases que vigilan constantemente las actividades de la nación que los hospeda. En este aspecto, países como Rusia y China coinciden que, para el gigante del norte, el bienestar de la humanidad consiste en invadir una nación y forzarla a cambiar no solo su pensamiento, sino parte de su cultura y, de negarse, se atenta contra la vida de sus habitantes como ya ocurrió en Irak, Afganistán o Yemen. En consecuencia, Oriente Próximo, Europa, América Latina, África, Asia e Indo-Pacífico son, en la actualidad, regiones incendiadas o tensionadas al máximo por la potencia del norte, con la finalidad de mantener su posición hegemónica en el mundo ante la creciente presencia del gigante asiático. Los intentos de la administración de Joe Biden por lograr arrinconar a sus dos mayores rivales, Rusia y China, no han dado ningún resultado relevante y, aunque Washington está gastando cifras y recursos significativos, aseguraron, por medio de la defensa nacional estadounidense que no pararán hasta derrotar a sus enemigos. Para las dos potencias aliadas, esta revelación es la prueba de que la estrategia de Washington es un movimiento político sumamente egoísta e hipócrita, en especial cuando los estadounidenses lo acompañan con ideologías sobre democracia, reafirmando su posición a favor de los derechos humanos mientras el mundo ya sufre las consecuencias de sus acciones. Asimismo, los gobiernos de Pekín y Moscú concluyeron que darles atención a los ataques de Washington es una manera tonta de perder el tiempo por lo que priorizan lo que ellos consideran más importante, es decir, concentrarse por continuar avanzando cada vez más lejos, llevando su influencia y mercados a todos los pueblos del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande